¿Qué tal cheleros? Bienvenidos una vez más aquí a Catando Chela. Fíjense que el día de hoy les traigo una cerveza de una de mis cervecerías favoritas de aquí de México, la cervecería Principia. Por aquí les dejo el link del otro video que he subido de ellos, de Extrasolar, que es un chelón, pero en estas temporadas les recomiendo más esta cerveza y la verdad lo que quiero resaltar en esta cerveza en específico es la presentación. Creo que es la, no es la única, pero creo que es la segunda cervecería mexicana que saca una edición en caja. Bueno, es la tercera, de hecho, ¿no? Es la tercera. Pero, pero, aunque sea la tercera, de esas tres, de las tres, esta es la presentación más bonita, diría yo, de una cerveza mexicana en caja. Si ustedes son fanáticos de las cervezas artesanales y consumen frecuentemente cervezas importadas, cervezas sobre todo de Estados Unidos, sabrán que hay muchas cervezas de Estados Unidos que vienen en caja, como las de Firestone, por ejemplo. Este, entonces aquí no es muy común en México y cuando vi que iba a salir esta cerveza y vi la caja, dije, wow, esta cerveza merece grabarse aquí en Catando Chela. La verdad, el diseño, el color, les voy a dejar aquí la imagen de la caja para que la vean. La verdad es que el diseño me gusta, está bonito, dice Entropía, Imperial Stout, café, cacao, vainilla y canela. Y dice por ahí X-Ray Detector. Y pues aquí trae una leyenda en la parte de atrás un poco larga, así es que no se las voy a leer. Vamos a ver la información y regresamos para seguir haciendo el review de esta cerveza. No es caos ni desorden, pero sí probabilidad. De esto se trata la entropía, la tendencia del universo a que suceda lo más probable. Así, un estado con alta entropía tiene altas probabilidades de suceder, como que te fascina nuestra cerveza. Inspirada en la acelerada expansión del espacio y su entropía, este Imperial Stout se compone de un cuerpo sedoso, un color oscuro profundo y un burbujeo tan fino como persistente. Ideal para quienes buscan sabores como chocolate oscuro, café recién tostado, dulce de leche, caramelo, malvavisco quemado y cremosa vainilla, que evoluciona en tu paladar hacia un sistema de exuberante sabor y deleite. Experimenta cómo la ciencia puede acercarte al límite de lo imposible. ¿Cómo ven, cheleros, la información que nos cuentan aquí en la caja los amigos de Principia? Y la verdad es que voy a volver a leer esa parte donde dice las notas. Dice, para quienes buscan sabores como chocolate oscuro, café recién tostado, dulce de leche, caramelo, malvavisco quemado y cremosa vainilla. La verdad es que suena a una cerveza que es un postre muy, muy compleja. Así que vamos a ver, suena muy, muy interesante. Y por primera vez, déjenme, pongo mi copita por acá. Por primera vez vamos a hacer como un unboxing. La cerveza no es muy común hacer unboxings y pues en esta ocasión tenemos la primicia de hacerlo, así que vamos a hacerlo. Vamos a abrir esta cajita. Tenemos la botella y pues la caja la verdad es que está bastante bonita. La voy a poner por acá para que ahí se quede y la vean, ¿no? Pues ya saben que les dejo la imagen aquí a su mano derecha en la pantalla. Dice igualmente entropía, café, cacao, vainilla y canela. La etiqueta, pues con estos destellos o con esta parte del universo en color rosa, que llama bastantito la atención. Vienen por aquí los ingredientes de igual manera otra vez. Café, cacao, canela, vainilla, agua, malta lúpulo y levadura. 355 mililitros con 9.5 grados de alcohol por volumen. Pues muy bonita la presentación. La verdad es que la caja se llevó todo de calle. Y yo creo que si la ven, en donde la vean, en cualquiera, en aquel que vean esta, digan, van a decir, wow, esta cerveza, qué onda, ¿no? Está muy, muy llamativo, muy interesante. Y bueno, chaleros, pues ya vimos la imagen, ya vimos todo este review de este unboxing que estamos haciendo aquí en este canal. Que no se hacen unboxings, por cierto. Pero bueno, vamos a pasar a la parte interesante que es abrirla. Quedó un poquito de cera de otras cervezas que estuve grabando el día de hoy. Pero bueno, vamos a servir la cerveza. Pues es totalmente un petróleo, chaleros. Un verdadero petróleo. Completamente oscura la cerveza. A contraluz no entra la luz. Vaya la rebundancia. Tenemos una corona de espuma de burbuja compacta, mayormente color café. Que de hecho es de baja retención. Se ve que está un poquito, sí, totalmente se disipa muy rápido. Pero se ve bastante bien, la verdad, en el aspecto físico. Una cerveza, pues un petróleo, como dirían vulgarmente, ¿no? Vamos a checar los aromas. Wow. Ay, huele muy rico. Ay, sí, tiene unas notas dulces. Maltas tostadas. Como, no sé, quizá como chocolate también. Sí, chocolate. Huele bastante rico. Sí. Fíjense que lo que estoy sintiendo más es el cacao realmente. La vainilla. Eh, pero más, más el cacao. Siento que es como lo más fuerte. Ay, huele muy rico. Tiene una nota dulcecita también. Ay, pero no sé, no sé, no sé qué. De hecho, estoy viendo los ingredientes otra vez. Porque no estoy seguro el, el, el aroma. Pudiera ser la vainilla. Sí, yo creo que sí es la vainilla. Pues sí tiene un aroma dulcesón, pero diferente. Pero sí, sí, yo creo que sí es la vainilla. Huele bastante rico, la verdad. Muy, muy rico. Muy, y huele dulce, que es lo que cabe resaltar. Vamos a probar a ver qué tal. Mmm, mmm, bastante rica. Sigue mucho nariz, eh. Y el, y el aroma que les digo este raro, que siento que es la vainilla, igual en el sabor. Se siente esta parte dulce, que por ahí en la información que viene en la caja dice algo así como malvavisco. Y siento ese saborcito, me creerán, pero sí me sabe como a eso. El cacao también por ahí presente. Está muy, mmm, ¿cómo les diré? Está raro, está muy raro el, el sabor, este, mmm, no sé, cheleros. O sea, estoy viendo sus notas de Cato otra vez, porque sí está muy raro el sabor. O sea, está rico, pero sí tiene esas notas como entre dulce de leche, como el malvavisco. La vainilla, el cacao también presente. Muy buena, cheleros. La verdad es que está muy buena. Yo había probado, porque hay una, otra entropía, otra versión. Pero esta está muy buena también. Este, notas también como a canela, por ahí presentes. Muy, muy buena. Muy, muy buena la chela, la verdad, cheleros. Pues bueno, cheleros, vamos a ver la presentación para ver más detalles de la cerveza, el maridaje y todo ese rollo. Y regresamos para checar calificación y concluir con el video. Pues qué tal, cheleros. Esta Principia Entropía, la verdad es que no me decepciona. Esperaba esto y más de principio, la verdad. Una super chela diferente, porque habíamos estado subiendo otro tipo de cervezas, una Russian Imperial Stout, o una Pastry Stout. Y siento que esta Stout está, no sé, diferente. Me gustan estas notas que trae, de dulce de leche, de cacao, canela, o sea, hasta vainilla. Está muy, muy buena la verdad esta chela. Sí la ven, sí se la recomiendo, cheleros. Cheleros, les dejo la calificación aquí a su mano derecha en la pantalla, para que vean qué calificación le damos a esta cerveza en Catando Chela. Y si son nuevos visitantes en el canal, los invito a que se suscriban, le den clic en la campana para que YouTube les notifique cuando subamos un video nuevo. Y si eres parte de la comunidad de Catando Chela, gracias por ser parte y miembro de la comunidad. Ayúdanos a darle like y compartirlo para que esta comunidad crezca cada vez más. Y los invito a que me dejen todos sus comentarios. Ya saben que tarde que temprano les contesto a todos. Si saben de una chela que quisieran que probáramos, también ya saben, siempre déjenme ahí los comentarios en la parte de abajo y lo podemos revisar. Y pues nada, cheleros, yo me voy a quedar disfrutando de esta Principia, que está muy buena. Y nos vemos en la próxima de Catando Chela. Salud, cheleros.